¡Toma! ¡Toma! ¡Costelo! ¡Yay! ¡Costelo ya por su momento registrado! Digo-te isto eu a cantar com aquilo que te estava a dizer é que tenho muito trambolhão para dar Ainda mais outra te vou contar a seguir junho e não em maio Nasci en junio, no en mayo Es que tú unas desarradas Pazes me lembrar un papagayo Aí tu vais ter a missa Aí tu vais ter a missa É meu amigo cantador É meu amigo cantador Mas eu já tinto que vou lá Tu és um grande pecador Tu és um grande pecador Me andava o que me formar Agora é que tu vais no mar Agora é que tu vais no mar Tu podes me ganhar a cantar Mas me vengas a tocar Digo que isto eu vou cantar Digo que isto é cantar As galinhas têm pernas As galinhas têm pernas Não compares meu amigo Os anos que tu levas Nos dois ficamos parados Nos dois ficamos parados Nesta vida tudo pode acontecer Nesta vida tudo pode acontecer Eu sei que tu não cantaste Porque não sabias o que quisieres E mais outra te vou cantar E mais outra te vou cantar Porque vou te ajeitar o teu penacho Vou te ajeitar o teu penacho Porque eu subo por ti acima E cago por ti abaixo E também eu te vou dizer E também eu te vou dizer Olha só para a ideia minha Olha só para a ideia minha Vou dizer a verdade Aprendi essa com cachadinha Eu não sei o que quisieres Ai eu não sei o que quisieres E o tubo me deixas cantar E tu não me deixas cantar Não te posso ir a responder E o tubo me deixas cantar 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 No hay más de trabajar, no hay más de trabajar Soy de una gran ciudad Soy de una gran ciudad Y que tú para cantar conmigo Es preciso que eres capacidad Voy a decir yo a cantar Voy a decir yo a cantar Pero otra puta vas a llevar Pero otra puta vas a llevar Es que tú en la cantoría No me llegas a calcanhar No me llegas a calcanhar Y tú me mandaste a trabajar y ahora va a probar con testa. Y ahora va a probar con testa, tu mañana vas a trabajar y yo mañana tengo fiesta. Ya me tienes que descansar, ya me tienes que descansar, digo ti esto yo voy a cantar, digo ti esto yo voy a cantar, voy a responder, esta puta te va a llevar. Esta puta te va a llevar, esta puta te va a llevar, tú eres un repas de empancado, tú eres un repas de empancado, no me digas a mi amigo que cuatro horas de trabajo estás cansado. Te va a llevar, tú eres un repas de empanada, tú eres un repas de empanada, tú eres un repas de empanada. ¡Eres un mago! ¡A mí que no! ¡Eres un mago! ¡A mí que no! Baila aquí para la cama, trabaja muchas horas, estoy cansado. Nos ahora vamos a parar, nos ahora vamos a parar, voy siguiendo el camino. Voy siguiendo el camino, voy a quedar un poco rojo, pero luego cantamos un bocadillo. Pero luego cantamos un bocadillo, pero luego cantamos un bocadillo. Se calhar te voy a Figueira de Foz. Se calhar voy a Figueira de Foz. Yo ahora voy a parar, yo ya estoy a ficar sin vos. Ahora es pa' despedida, ahora es pa' despedida. A sardinhar de nebrasa. Voy a darme. Porque a sardinhar de nebrasa. La tuya enamorada está aborrecida en un carro. Tu vas a ir para la cama. Adiós a todos los que acá están. Esto fue pura alegría. Esto fue pura alegría. Esto fue pura alegría. O te está grabando. Adiós hasta otro día. Vamos a ver que hay. La tu prima corredou, la tu prima corredou, para recolher los limones, para recolher los limones. Pero lo que ella quería, era brincar con los coñones. Y yo ya te voy a f***, yo ya te voy a f***, porque eres amigo mío. Porque sé que eres amigo mío, ella brincó con los teos coñones, y es así que tú brincas, pues fuecos mío. Ahora ya me lo pararé. Ahora ya me lo pararé. A todos un fuerte abrazo. ¿Te vas a acabar de cantar? ¿Uy sé que fue bo? Vamos a dar un abrazo para todos. No